Vivir como en casa, vidas con sentido. El Vergel es una residencia para personas mayores con diversidad de capacidad funcional. Pertenece a Gobierno de Navarra y está situado en Pamplona. En 2023 celebra sus 50 años de actividad. Yo soy enfermera de El Vergel, llevo aquí 19 años trabajando. Cuando comenzamos era un trabajo más asistencial. Conocíamos todo lo referente a la clínica del usuario y trabajábamos por tareas. Una llevaba la consulta, otra llevaba todo el tema de curas, colidios, etc. Con la formación en el proceso de atención a la persona, lo que hicimos fue cambiar esa metodología y trabajar ya más por unidades. Sí que eso nos aceleró en la puesta en marcha de esta forma de trabajo el tema del COVID para evitar su propagación y también una inundación que ocurrió aquí en el centro. ¿Cómo nos organizamos? Nos organizamos pasando todas las enfermeras que trabajamos aquí por todas las unidades. De esta manera conocemos a todos los usuarios y ahora lo que estamos poniendo en marcha es la enfermera como persona referente para el usuario. Tanto la cuidadora referente como la enfermera referente trabajan en común para realizar su historia de vida. Somos un apoyo para las cuidadoras para realizar su proyecto de vida, para realizar una guía personalizada con todos los cuidados más significativos en las actividades. Un poco ese sería el plan general. También somos un puente de cara a las familias para mantenerles informados y ese sería el cambio radical. Creo que vamos por el buen camino y que esto no tiene fin, sino que vamos hacia ello. Por parte de las profesionales, se han realizado numerosas formaciones para conseguir herramientas y adquirir habilidades para este cambio de modelo. Formaciones como psicopatología del envejecimiento, aspectos emocionales en la atención en el final de vida, estimulación sensorial y la más destacada ha sido la formación básica y avanzada en atención integral centrada en la persona. Vine al Bergel el 19 de noviembre del 2022. Enseguida noté mucha diferencia. Me sentí desde el principio sorprendida y con el tiempo me fui sorprendiendo más agradablemente. Me gustan mucho las personas que cuidan aquí, que limpian, que dan las cuidadoras, las enfermeras. Todas son simpáticas, educadas, respetuosas, agradables y hasta divertidas. A mí me gusta pintar y aquí me han puesto las pinturas en exposición y me he sentido tremendamente feliz. Ahora parece ya estar mi casa.